Al borde de un ataque de celos, pobres hombres, son como niños pijaros, bebitos hombres. Al borde de un ataque de celos, pobres hombres, que deses... Hoy en 24 horas, el Premio Nacional de Literatura recayó finalmente en Volodia Peitelboin-Volovsky. El jurado, presidido por la Ministra de Educación, Mariana Elwin, decidió reconocer a este ensayista, biógrafo y escritor... ...con el premio que este año correspondió a la prosa y que pasó por un polémico proceso, no exento de críticas y debates. El Hospital San Juan de Dios es el más endeudado del país. Según sus médicos, la falta de recursos ha significado el cierre de camas y pabellones, lo que ha disparado la lista de espera. Afirman que los pacientes deben aguardar dos años por una operación. El padre de dos futbolistas, un adolescente, hijo de un empresario y la hija de un gerente petrolero... ...fueron liberados por sus secuestradores en Argentina hoy, luego de que sus familiares pagaron los rescates. El país, y especialmente Buenos Aires, vive una ola de pánico ante la proliferación de estos y otros delitos. Todas las noticias de Chile y el mundo luego, a las 9 de la noche, en la edición central de 24 Horas. Con el auspicio de Falabella, Banco Santander y Entel Will, hemos presentado... ...Avance de 24 Horas. ¿Cómo cuidar a tus hijos cada mañana? Para él es un gesto natural, para mí es una preocupación. Para él es compartir, para mí es un posible riesgo. Todas las mañanas dale Chamito de Nestlé. Para él es una deliciosa bebida, para ti, el mejor aliado. Chamito, científicamente testeado, contiene lactobacilos activos que ayudan a cuidar a tus hijos. Chamito, nuestra defensa natural. Chamito de Nestlé. ¡Muy! Genialmente rico, genialmente bueno. Ibiza, blanco esencial, en Ripley. Moda blanco esencial, en Ripley. Lo mejor de cinco continentes. No se pierda la gran oportunidad de tiendas Urmax. Un 20% de descuento adicional sobre precio rematado pagando solo en billetes. Bestón Tuitlana, antes 9.900 pesos, ahora 7.900. Jinscott de la Stretch, antes 8.900 pesos, ahora 7.000 pesos. Urmax, cada día más. Para una educación integral, Colegio Buckingham. Altos puntajes en lenguaje y matemáticas en pruebas IMSSE. Conocimiento funcional del idioma inglés al egresar de enseñanza media. Colegio Buckingham. Excelencia académica. Matrículas abiertas. ¿Sabes qué son 15 minutos de fama? 15 minutos de fama son cuando tomas unas pechuras de pollo, le agregas unas verduras y como ingrediente principal, vinagre Traverso. Lo sirves y tu familia te opaciona. Esos son 15 minutos de fama. Traverso, tus 15 minutos de fama. Toda la suavidad y ternura de un bebé, en una fresca y delicada fragancia. Nuevo Poet Bebé. Una sensación especial en toda tu casa. Limpiador y desodorante ambiental. ¿Qué tal? ¡Energía! La energía es un recurso que debemos cuidar. Por eso no debemos usarla sin razón. Apaguen el televisor, si no lo están mirando. Apaguen las luces, cuando salgan de una habitación. Con inteligencia y sabiduría, cuidemos la energía. Es un mensaje de la Comisión Nacional de Energía. Con Renato, hace poco que nos conocemos. Como mamá, no puedo fallarle. Por eso, confío en Hipogloss. Hipogloss. Alivio seguro desde el momento de nacer. Laboratorios Andrómago. Calidad certificada. Extra, extra. El Minibu trae una muy buena noticia para fiestas patrias. Si usted se pone al día con sus dividendos serbiu, podrá ganar en septiembre el pago total de su vivienda y muchos premios más. Póngase al día, ponga fin a su deuda. Infórmese. En el cumpleaños de Chile, el Minibu le regala su vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Este 18 será a lo campeón. Porque solo líder podría traer lo mejor del Rally de África. Del Rally de Túnez. Y lo mejor de nuestra tierra. Nuestro campeón mundial. Para vivir la Copa Mundial Líder. Del 16 al 21 de septiembre. Lo mejor del Rally Mundial. Para que todo Chile viva un 18 a lo campeón. Con el campeón de los precios bajos. Líder. Siempre los precios más bajos. Pensar en servicio. Es pensar en todo. Incluso, hasta en los más mínimos detalles. Para todos. Copec. Primera en servicio. En Almacenes París. Adelantamos la primadera. Para que transformes tu casa. Y decores con flores. Viene el lanzamiento de la nueva decoración en Casa Flor de Almacenes París. Inscríbete en Novios de Almacenes París. Y recibe de regalo un espectacular libro para decorar con flores. Vinci Pop Light. La única light. Parece que fue ayer cuando lo vi dar sus primeros pasos por el patio de la casa. Y el día que me contó que estaba pololeando, le brillaban los ojos de alegría. Y cómo olvidar lo feliz y orgullosa que estaba su madre cuando se graduó. Y ahora, se casa. ¡Pontero! ¿Cómo estás? Adelante, pase. Cuando dejamos un balón de gas en su hogar, siempre queda algo más. ¿Supo que me caso? Sí, sí sube. Lipi Gas. Una vida junto a usted. No sé, a mí me pareció un poco raro, pero en un momento lo pensé y encontré que igual estaba bien. Es mucho más agradable que cuando lo visitábamos en otro lugar. Caminábamos por el parque, cerca de la laguna, miramos los cisnes. Nos relajamos harto aquí. Parque del Mar, el cementerio parque de la Quinta Región. Señoras y señores, les presentamos el nuevo Cine Video Más. Ahora, toda la cultura, somos como la ciudad. Ahí están las historias, las pasiones y los sueños. Se transforman en una ciudad ultra consolada, ultra vigilada. Pedro Lemebel, el cronista irreverente que desnuda los barrios de Santiago. Hay boleros, hay tecno, hay de todo. La música descubre a los personajes de la ciudad. A veces es un sueño, otras veces una pesadilla cuando no es tanto tiempo. La película Azul y Blanco, una versión de Romeo y Julieta, ambientada en las barras bravas del fútbol. La verdad es que en Santiago existen varias ciudades. Sábado, 23.15, TVN. Cine Video Más. Ahora, toda la cultura. En Almacenes París, adelantamos la primavera para que transformes tu casa y decores con flores. Ven al lanzamiento de la nueva decoración en Casa Flor de Almacenes París. Inscríbete en Novios de Almacenes París y recibe de regalo un espectacular libro para decorar con flores. Riquísimo, ¿no? Son los nuevos gatos y manjares, la más sabrosa combinación de ingredientes naturales que brindan a tu gato una nutrición completa y equilibrada. Sorpréndelo con sus cuatro variedades. Manjares del mar, del tambo, del campo y de la granja. Y tu gato de fiesta. Cuando el dolor golpea fuerte, nuevo Panadol Plus, formulado con dos ingredientes activos que combinados son más efectivos contra el dolor y además reaniman. Prueba Panadol Plus, avanzada fórmula contra el dolor, que no produce acidez. Ellas están por vivir un gran cambio. Brillo, mucho brillo, que deje el pelo brillante, rico, suave. Me preocupa que me quede poco natural. Aunque sea un producto que me maltrate el pelo, que no quede reseco, que no quede opaco. Nueva tintura Pelaton, mucho más que un cambio. Pelaton es increíble. Mira mi pelo, se ve sano, brillante y lleno de vida. Se ve súper natural, tos y brillante. Yo no conocía la queratina y el resultado realmente me impresionó. Pelaton, color radiante y práctico como un shampoo. ¿Quién? Tu sabor tropical. Para que todos manejen tranquilos, con Corredora de Seguros Palabela, hay seguros para autos desde el año 82 en adelante y con precios desde 3.923 pesos. Últimos días, asegúrate sin intereses. Al fin alguien se acordó de nosotros, porque Unimark nos da el 10% por cada compra que se haga de 50.000 pesos. Este es mi Unimark de siempre. Sí, todos los días Unimark les regala el 10% además de las promociones actuales. Aprovechen su 10% comprando fruta, verduras, lácteos frescos, huevos, ciambes, panadería y riquísimos pasteles. Apúrese, porque tanta maravilla nos puede dotar. Solo en Unimark, su mejor vecino. Para prevenir el contagio de piojos y liendres, ahora hay una forma mucho mejor. Nuevo shampoo Soft Kilnitz Prevención. El shampoo de uso frecuente que previene el contagio de piojos y liendres sin engañar el cabello. Ahora sí estarán protegidos con Soft Kilnitz Prevención. Laboratorio Sandromaco, calidad certificada. Enciende tu pasión. Esta temporada, lo nuevo en moda es Pasión Gitana de Almacenes París. Seguro hay algo para ti. ¿Sabes qué? Son 15 minutos de fama. 15 minutos de fama son cuando tomas una lechuga, palta, tomate y como ingrediente principal, limón traverso. Lo sirves y tu familia te ovaciona. Esos son 15 minutos de fama. Traverso, tus 15 minutos de fama. Extra, extra, el Minbu trae una muy buena noticia para fiestas patrias. Si usted se pone al día con sus dividendos serbio, podrá ganar en septiembre el pago total de su vivienda y muchos premios más. Póngase al día. Ponga fin a su deuda. Infórmese. En el cumpleaños de Chile, el Minbu le regala su vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Miles de ideas para ti y tu hogar en Días de Sol. Imagina los diseños náuticos. Viste tu casa con nuevos colores. La magia de los románticos. La fuerza del contraste. Días de Sol. Un punto sorprendente. Lo que más odia a Francisco es que su mujer le diga... ¡Mi gordito! Y lo que más le gusta en la vida es el pan recién salido. Calientito de su santa Isabel. Pañales Aguís Active Sec. Dos mil seiscientos setenta y nueve pesos. Jamón sándwich Vinter Granel. Cuarto kilo. Trescientos cincuenta y nueve pesos. Sobre costilla o guachalomo. Trozo solo envasado. Kilo. Mil seiscientos noventa y nueve pesos. Ofertas válidas del veintinueve de agosto al primero de septiembre dos mil dos. Solo en Santa Isabel. Bienvenidos a nuestro show de emprendedores. Si tú tenés un restaurante y cocina y cocina en el mismo restaurante, uno se va desgastando. Entonces me gusta más tres, cuatro, cinco años en un local. Y luego, borrón y tatuas de nuevo. Así surgen las ideas que empujan los negocios de este país. A diferencia del resto, no hacemos solamente medicidad. Ya manejamos toda la gama de productos o de herramientas que te permite vender más. Siempre hay más competencias, siempre hay competidores nuevos, siempre estás compitiendo y... Siempre cambio algo, fue el clima, fue lo que... Siempre hay cambio, siempre hay cambio y... Siempre hay cambio y es un negocio también. Tiempo. Show de emprendedores. Sábado 16.30 en TVN. En consecuencia, quiero hacer un brindito. Ya comenzó. Gran evento jeans y zapatillas Urban Collection en Tricot. Las mejores marcas. La mejor calidad y los mejores precios te esperan. No te pierdas el gran evento jeans y zapatillas de Urban Collection. Solo en Tricot. Este es el comienzo de una gran amistad que ni el frío ni el tiempo pudieron separar. Se le condena a 70 años en rehabilitación sub cero. Después de 40 años, volvieron a reunirse. ¡Suscríbete al canal!